Un sicario en cada hijo te dio recopila parte de la experiencia de reinserta al atender a niños en conflicto con la ley en México. En este libro se narran las historias de seis menores reclutados por el crimen organizado y que llegaron a la asociación que trabaja con adolescentes y jóvenes en proceso de reinserción. Los casos que presenta superan lo hecho por el Ponchis, un niño de 14 años que fue detenido hace 10 años por haber cometido asesinatos y descuartizar a sus víctimas y que dejaron de sorprender a la sociedad, refirió una de las autoras, Saskia Niño de Rivera, en la fil virtual. Me tocó a mí hacer la entrevista presencial con Damián. Me acuerdo que yo lo escuchaba hablar y les juro yo iba apuntando muchas palabras que iba diciendo que decía no tengo ni idea qué significa esta palabra. Y al principio yo le preguntaba mucho en la entrevista, ¿esto que está diciendo qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y después me di por vencida. Dije, y lo que más me pudo de esa entrevista fue el lenguaje canero, el lenguaje de cárcel que tenía este niño de tan solo 17 años que había sido privado de libertad a los 14 años que empezó su vida delictiva a los 6 años de edad y que no sabía hablar español. Nunca había conocido, y mira que Mercedes Castañeda y yo llevamos muchos años trabajando con adolescentes en conflicto con la ley, pero nunca había conocido un niño que no sabía hablar español y hablar a cárcel, hablar a canero. Aunque no se habla en el libro de los resultados que logró Reinserta, al atender a Damián, otra de las autoras y cofundadoras de la organización, Mercedes Castañeda, reconoció que no pudieron salvarlo. De verdad, desde Reinserta no saben todo lo que hicimos para poder salvar a este niño, de verdad. Y pues obviamente las condiciones no se dieron, estaba muy difícil, pero realmente le metimos todo para poder salvar a este niño, pero pues mira, aprendimos muchísimo de esto y dijimos, ok, pues con él no, con él no se puede, con él llegamos demasiado tarde, México le falló, él nos falló de regreso y le volvimos a fallar y él ya no está con nosotros, pero lo que sí tenemos claro es, México tenía que saber estos casos. La presidenta de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, señaló que en esta publicación dan a conocer seis casos de adolescentes, pero que no son los únicos y que representan a cientos y a cientos de jóvenes a los que la sociedad les falló y ellos fallaron de regreso. Señal informativa, Georgina García Solís. Gracias. Gracias.